¡Hola, buenos amigos! Soy Fuegan y aquí estamos con un novio de Pokémon Circon Y vamos a continuar El otro día vimos a nuestra nueva rival y ayudamos a Ignatius a llevar unas vallas Y por último capturamos un pedazo de Sairi Así que el día de hoy vamos a continuar con la aventura, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos? Ya me he dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, ¿dónde lo dejamos? Aquí nos salió nuestro gran Pokémon Sairi Así que vamos a continuar, vamos a venir por aquí, vamos a ver qué hay Seguimos avanzando, hola buenas ¿Tú? Mi marido se pasa viendo la tele todo el día, por esto me he casado con él ¡Bah! Menuda basura de matrimonio, cada día me planteo más seriamente el divorcio ¿Qué está aprendiendo? Tanto plantar súper vallas para darse a la sola niña Vaya Zanama, vaya wiki Siempre está dormido, es como un eronorak en miniatura ¿Cómo se dice que amarelo élfico? El del bar Zumo de valla Obviaremos ese comentario, no se usa mucho, ¿qué digamos? Pan, 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 aquí unas hojitas Que nada, vale, ya está Un reloj Que nada, nos vamos Vale ¿Tú qué me dices? Ayudo todos los veranos con la recolecta de vallas Me hace sentir menos inútil Y has salido por aquí corriendo y está cerrado, no lo sé Vale, ya no hay más Pokémon Súper repelente Ya no hay más Pokémon rarunos Así que esto es lo que hay Vámonos ¿Qué quieres pasar por aquí? Dices, pues antes me pagas el peaje Pan, vale, pues mira Perfecto, hoja mágica A tu casa de la rejón Taca, 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 taca Vale, por aquí nada, de nada, de nada Ya digo, no hay más Pokémon Con lo cual, no sé si es indiferente Seguir buscando cosas No hay más A no ser que nos haga un Shiny Así que es por aquí, nada Usamos Las salidas se multiplican y las penas disminuyen Eso es tener un amigo Pokémon Me saquen al camello En mis tiempos yo también recorrí el mundo junto a mis queridos Pokémon Tendrías que haberlos visto Hey, veo que tienes una super caña Si me gusta Bien, supongo que ya lo sabes Pero te voy a explicar cómo se usa Primero te colocas junto al agua y lanzas al anzuelo Luego te concentras Se pica algún Pokémon, lo verás Y entonces cuando te debes tirar con fuerza de la caña Muy buenas, soy el camello Se ha cambiado de lugar Salimos Aquí Súper repelente ¿Y tú qué me dices? Yo aquí soy la ley Si se mueve algo tengo que saberlo ¿Y esto? ¿Qué hace ahí el Pokémon ese? Dicen que existe un Pokémon legendario llamado Lugia Capaz de controlar las mareas y apaciguar las tormentas ¿No sería el equilibrio llegar a ver un Pokémon así? Pues sí, la verdad Vale, ¿dónde estamos? Oh Buenas, Flogar Verás que tenemos un problema ¿Dónde estás? ¿En el Monte Altair? Buah, menos mal que te pilla cerca Rápido, ven al desierto Regulus inmediatamente No sé dónde estoy Blibu Estás evolucionando Nuestros esfuerzos han surtido efecto Qué precisidad Tus poderes hijos deben haber aumentado mucho Ahora estoy seguro Tú y yo estaremos destinados a ser de los grandes Hola, Flogara, ¿qué tal? He seguido tu ejemplo Jimmy's Pokémon Nos hemos esbordado por hacernos más fuertes Vamos a ver si ha valido la pena Bliglu Ruflet Y de vuelta Pan, 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 para, pa, pam Tierra, acero Mouseco y durita Eh, tumba rocas Vale, golpe crítico Super efectivo Baja de velocidad Ultra poción Me cago en ti Vale Igual el garrafet lo hace más daño Y a este le va a hacer más daño Ya ves Deluxe No me va a agradecer Vale Indulita afuera Perfecto Ruflet Tumba rocas Vale Ahí está Y un garrafet podría matarlo Doddler Vale, aquí tenemos Eh, bien Tenía que haber usado a pilagarras antes Y ahora mordisco Un fusión no me hace mucho Mordisco lo puede hacer bastante Super efectivo Pero que hijo de la verga Porque tiene toda la mierda esta Va a matar Me ha quitado 10 Vamos con Rubis Ah no Que sigue Gárate Me ha matado Me ha matado Convulsión Me ha matado Vale, me ha matado Perfecto Vale Se ha detallado el reflejo Voy con Impidium Me ha daño Pero creo que una Sorpresa primero Más buena baza Va afuera Residuos Vamos Vamos hacia 40 Residuos 65 Grande Buen ataque Buen ataque Vale Ruflet Nos queda todavía Una baza Que va fuerte el bicho este ¿Kidunita se da más rápido? No, ¿verdad? Sí ¡Lo mata! A un PS de vida, tío ¿Remorred tiene algo de agua? Me la juego con Remorred Buah DJ Remorred Todo para ti Es lo que quería Es lo que quería Vaya Flogar Has estado increíble Ni con nuestro mejor esfuerzo Mis Pokémon Y hemos quedado para el arrastre ¿Vas al desierto Regulus? Qué guay Si vamos juntos Podremos aprender mucho Uno al otro Vale, ¿pero estás seguro? ¿Cómo? Que tu compañero Jeta te ha dicho Jeta Jota Te ha dicho que es urgente Entonces será mejor ir juntos Sé que no parezco gran cosa Pero esta vez puedo ser de utilidad He vivido toda mi vida Con mi familia Encima Perseus Así que me conozco el desierto Como la palma de mi mano Nos vemos así ¿Qué hace un viejo como yo En un lugar como este? Lo mismo podría decirse De alguien joven como tú Los chicos de hoy en día No tenéis el más mínimo respeto Por todo el esfuerzo De generaciones pasadas Que lucharon por la libertad De igualdad de humanos Y Pokémon ¿Tenemos corte? ¿No? Sí tenemos corte, ¿no? Solo puede, miado Es tipo acero Corte Pina, mordisco Hostias Pues corte está guapo Vale Y el resto ¿Cómo está? Vale, pues está guapete el corte, ¿eh? Corte tipo acero Es que está Tipo normal, tío No tiene sentido Bueno, entrenas Pokémon Sí Convienes de perlas Verás, llevo un tiempo Buscando un jodude Tranqui, solo quiero analizarlo Si encuentras uno Te importa, tráemelo Para que lo analice Como recompensa Te daré el objeto Que prefieres Entre los que tengo aquí Si pillo un jodude Pues lo pillaremos Si lo encuentro No me acordaré Pero bueno Si los extraterrestres No visitarán No ocurrirá lo mismo Que cuando Cristóbal Colón Desembarcó en América Nada salió bien Para los nativos americanos Cada comida es un banquete Cada sueldo una fortuna Cada formación un desfile ¿Tú? La entrada del monte del Tire Ha quedado obstruida Debido a un pequeño desprendimiento Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Para subir como especie A larga Debemos viajar hacia las estrellas La verdad es que sí Debemos de ir al espacio Porque si no Estamos destinados a morir A extinguirnos Hola, hola Soy calificador Calcificador Soy un maniaco de movimientos Cono cada uno Sí Bueno, esto ya lo hicimos Esto ya lo hicimos, ¿no? No me vale para nada O sea, la misma de lo que tengo No me vale En la noticia del canal 3 Suelen salir cosas muy raras Hace poco salieron Una niña y su padre Al parecer vivieron un Pokémon Muy raro merodeando Por las ruinas Oh no El café de otro Pokémon No está nada mal Dime, ¿cambiarás un disparce Por mi comala? No tengo El anda súper eficaz Contra dragón Pero es muy hábil Contrativos como el acero O al veneno Este es el mapa Y ya está No veo nada más Para aprender a relacionarnos Bien con nuestros Pokémon Primero hay que aprender A ser buena compañía Para uno mismo Los Pokémon que tienes Y cuya amistad Ya ha puesto a prueba Engánchalos a tu alma Con ganchos de acero Gracias por escucharme Campana alivio Eso es de amistad ¿No? Que sube la amistad ¿Eh tú? Qué rico que está El masivón de chocolate Y encima acabo de pescar El mejor Pokémon Que te puedes imaginar En esa laguna De mala muerte de ahí ¿Me enseñas? ¿Qué pasa? Es que no me crees Pues te vas a enterar Merani Agua veneno Un poquito de vuelta No Qué casualidad Arromato No sé si es agua Me he tirado de un triple No sé si es agua Pero veneno es seguro Tus Pokémon sí que son buenos Siento haberte soltado esa trola De ahora en adelante Intentaré hacerme mejor pescador Toma más que lo bien Hostia Escaldar es muy bueno Es muy bueno Lo aprende este ¿No? Dale Vamos Y también Guardé Pistola agua Guardería Guardería da Y nos vamos Vale Pues tiramos Pero qué probabilidad De esa misión En este juego Por favor Otro Shiny Me ha tocado Hay que capturarlo Segundo Shiny De la vida Pero qué Pero qué es esto Chaval Capturarlo por favor Pues un Hobbit Shiny Capturado Oh mamacita Segundo Pokémon Capturado Shiny En nada En nada de tiempo Qué probabilidad Hay de Shiny En este juego Creador No habrá subido Bastante Bastantemente Bastante Voy a curar Qué fuerte Tío No sé Me hace mucha ilusión Tener seis Los cambiaría Pero Realmente podría cambiarlo Por Por Travis Eimpidim Que son Pokémon De evento Pero bueno Ahí están Bueno realmente A Travis Sí que lo podría cambiar Por Curagun Que es un bicharaco Total Y Hopi Interesante Dos Shinies A ver Solo ya captura regionales Y Shinies Me hace mucha ilusión Bueno y de evento Pokémon de evento Me ha hecho mucha ilusión Tener esos dos Shinies Cuéntame Somos el hazme reír del cuerpo ¿Y por qué? Porque le hemos cagado siempre Los polis son de las transiciones ¿Cómo crees que hemos terminado Aquí todo el día sentados? Hay un botón escondido ¿Quieres cruzarlo? Sí Vale Explosión Explosivo Porque ¿Ves? Esta curación por ejemplo Sobra aquí Si hay un centro de Pokémon al lado Esta curación aquí no pinta nada La verdad El camello Este vende siempre lo mismo ¿No sería general Encontrarse un Pokémon De generar una papelera? Eso Luthoric Con Eternatus A mi Squirtle Le encanta la música Que suena de fondo De las transiciones ¿Por qué los humanos Asociamos lo malo A la oscuridad Y lo buena a la luz? A veces puede ser al revés Todo para que tampoco Te dejes llevar por la luz Refre luz Interesante Como me gusta esta canción De Zelda El desierto No me acuerdo como se llama De Lula Se me ha ido un poquito La ollita Pa, 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 pa El Croquitas Qué bonito Tumba rotas para ti Bajamos velocidad Tumba rotas para ti Bajamos velocidad de nuevo Vale, no mata Vale, impide, impide A fila garras Y garra metal Le va a hacer bastante daño Y me está mola, eh Y me está mola bastante Es muy Me he tirado Me he tirado la cueva No decía repelentes Porque ya Vemos que hay Pokémon raros El poder de todos A los que venciste Están en mi Vale, como Abujeros Un cabo Venga, a tu casa Bueno, voy a ver No Yo era tipo Fantasma, amigo Un cabo No era siniestro De verdad ¿Dónde previene tu poder? Vale, no puedo Así Yo no puedo cruzar Pero ya se puede cruzar Una MTB Dash Buena MT-09 MT-09 ¿Qué es esto? Carga tóxica Uh, mama Me gusta Me gusta para Travis Es especial Quita lo mismo que residuos Tengo gas Bain, no supuestro Tóxica Y carga tóxica O sea, lo suyo es tener Carga tóxica También puede Winster Y Meowth Interesante Cuanto menos Y ya está No me he tirado por aquí Me he caído Ahora que volveré a subir Vale Es como aquí Bujeritos Taca 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 Muchos entrenadores Se han rendido Ante los secretos Que el desierto esconde Pero yo no me rendiré Taca 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 Silicobra Oja mágica para ti Igo house Cloucher Oja mágica para ti Adiosito Vale, sigue siendo remorada Y no sé qué nivel Evolucionará Espero que pronto Hombre, supongo que al Bain Uh, uh, evento Fuck Snubbull ¿Qué pasa, Frank? Oh, Flogara Por fin llegas Por lo que me ha dicho tu amigo Sigue siendo un hacha En los combates Pokémon Pero ya tendremos tiempo De hablar de eso Verás, es que estamos En tu código 15 Ya Te va a ser azul, ¿verdad? Efectivamente Usted es el agente J, cierto Flogara Me dijo que era peligro Nosotros a compañera Pero ¿Se puede saber cuánto Le ha dicho ese primado Peliverde? ¡Hala! ¿Ores, Google? ¿Qué habla? Tengo que escribir esto en mi libro Vale, se acabó Frank, vuelvo a tu bokehola Ahora mismo Veo que eres un chico Como, dale, Arthur ¿Podrías mirar aquí un segundo? Eh, sí, claro Oh Mira, Arthur ¿Qué haces aquí? Pues, no tienes ni idea, ¿verdad? Esto ¿Por qué no te vas a casa? Nos vemos en Ciudad Persia, Flogara Mira por dónde Quitamos el último Que ha escrito Y listo Vale Bien, ahora que estamos a solas Lo primero es tener más cuidado Con la que le cuentas a tus amiguitos Somos agentes del MIR Se supone que nuestro trabajo es secreto No me hagas neuralizarte Ana, toma Devuelve esto a tu amiguito Cuando puedas El segundo He podido comprobar Que no tienes ni la más remotidad De lo que es un código 10-5 Será mucho más fácil Si te lo muestro Acompáñame Vale, te acompaño, amigo Quiero pelear primero Quiero pelear Estos músculos no son para impresionar Bueno, me necesito Un poquito de Surprise Primero, siempre Un poquito de rumaco No lo mata Palmeo Mucho normal Globus Arrumaquito No me golpees Muy fuerte Lo mato ¡Oh! Bien meo Bien peleado ¿Cómo es posible? ¿Será que no ha entrado lo suficiente? Eh, quiero cambiar Vamos a ir probando Bueno, Edurita también Repartir experiencia ya Que sea el 17 Vamos a ir Probando bichos Otro agujerito Vale, aquí había una Otra MT No, aquí había Algo Entonces no se trata Es príncipe de este mundo Que reconozca Es el poder de Jesucristo Vete De esta criatura Bujabi Aquí la agarras Es muy efectivo Me quita bastante Creo que Tumba rocas Va fuerte Ah Me hace 5 Crítico Nada Me bajó la velocidad Ataco ya antes Picoteo ¿Cuántas veces me ha atacado? Remorail, amigo Confío en ti Rainerora Ataco antes Está Remorail De velocidades grandes Bien Pues voy a tirar En una pelea De iguales gran A quien tenga más voluntad Voy a poner a Remorail ¿Qué tal es Remorail? Tío, que tiene tan bueno Es veloz Es más rápido Es porque ha atacado antes Aumenta el ataque Pero reduce la precisión Pero aumenta el ataque Ataque O aumenta el ataque A ver Aumenta el ataque físico O es De igual Poder oculto agua Es que esto sí que es una verga Poder oculto agua Tócate los narices Ah, y también es verdad Está muy feliz Eso está muy bien Está muy feliz Tiene buen ataque Y buen ataque especial El cadáver es 80 Está muy bien Fijaos blanco Es una verga Psicorrayo Y rayonora Es que tiene ataques muy buenos El cabrón Tiene ataques muy buenos Y aquí había algo O tiene que haber algo Cubón No queremos saber nada Que cubón No queremos saber nada Ni nada Vete de aquí Tiene que haber algo Ni nada Esa es la parte de arriba De algo O sea, tiene que haber otro agujero ¿No va a tener más remedio? Ah, vale Sí que hay Skorupi fuera Superpotty Vale, lo dicho Para lo que se está muy bien Hay muchas cosas Aquí te cabe otro agujerito No puede irme J-Necesita mi ayuda Venga, va Takatakara Escuche señor Lo que nos describe es imposible Ningún Pokémon se ha atrevido a dañar las ruinas unknown en siglos ¿Por qué iban a hacerla ahora? Está claro que miente Mi papá no miente Además la criatura de la que les hablamos no parecía un Pokémon Era como de otro mundo Es suficiente agentes Pueden retirarse ¿Quién es usted? ¿Y por qué debería obedecer sus órdenes? Si J del FBI harían el favor de mirar aquí, por favor Muy bien ¿Se puede saber qué están haciendo aquí? Esto es propiedad privada Mirad lo que habéis liado A la toda morduro Ah Vale, Flogara Nos toca actuar Tenemos que encontrar el marciano Y averiguar qué es lo que quiere No deberíamos tener ningún problema Venga Vamos Vale, voy a curar Porque tengo los Pokémon posades Vamos a volver Y aquí mismo Que me cure Y nos vamos Nos vamos ya directamente hacia arriba Voy a tirar de Remoraida A ver si es capaz de evolucionar a Killeri Creo que es algo a veneno Creo Y podemos quitar a A uno Míralos Uno Uno ¿Qué está ocurriendo aquí? Son goles Parecen estar petrificados Pues aquí hay algo, ¿no? A veces el sistema 0-1-1-0-0-1-1 Oh Mamá Puzzlecitos No recordaba yo estos puzzlecitos, ¿eh? Qué alegría Molan bastante estos puzzlecitos Pero es que nunca O sea, ¿me los dirá que se abre de memoria? Yo no me lo sé de memoria, tío Es Mew Hostia, pues este nunca lo he hecho Este nunca lo he hecho, creo No Nunca he hecho el de Mew Eso no puede ser aquí Esto va aquí Vale Nunca lo había hecho Había hecho el de los fósiles Y ya está Comensión restablecida Legoo Ahí estás Ahí estás, amigo A ver A ver Sujeto F 45 ¿Por qué he dicho F? 45, 5, 6, 4 Somos el agente J Y me ayuda a te flogar a miembros del NID Pero ¿Por qué later than fishing? ¿Pero qué le dices? Sujeto 45, 5, 6, 4 Sabes perfectamente que no hablamos tu mismo idioma Activa tu traductor 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Este piro es normal Vaya tela anda Flogar a ver a ver si tú te enteras de algo Necesitamos que actives tu traductor Así no vamos a ningún lado A ver, Flogar, hagamos la mítica de poli bueno, poli malo A ver, de poli bueno Ok, vamos allá Oye, amigo, ¿me necesitas ayuda? 01, 01, 01, 01 Sujeto 45564, espabila La tenemos todo el día ¿What? ¿Tú que portas el aerolito? Acércate ¿Cómo? ¿Necesitamos tu ayuda? ¿Cómo dices? Una fuerte luz se mantiene arriesgada a ti Puede, puede que aún no haya esperanza ¿Cómo? Sujeto 45564, deja de moverte Ya casi he terminado ¡Ah! No me toques, ¡ha funcionado! Anda, hay que traer potra Tu gana por fin despiertas Esto loco casi te deja ciego con sus lucecitas Menos mal que yo llevo gafas de sol Lucecitas, intentaba comunicarme con vosotros como podía Bueno, dejémonos ya de tantas tonterías y prisa ¿Qué haces aquí? Verás, agente J, estoy buscando a mi hermano Beheem Y agradecería que dejaras llamarme de esa forma Suena realmente despectivo Mi nombre es Elgem Elgem, Beheem, vayan hombrecitos Pero lo respeto Ahí está Beheem, alias sujeto 45563 Tú y tu hermano procederéis de nuestro satélite lunar Alias de Luna ¿Eso correcto? Sí, ambos llegamos a la Tierra el día cero ¿Te refieres al día que casi nos dejáis sin región? Ey, ni que fuera culpa nuestra Cierto, perderá mi falta de delicadeza Parezco acá hablando No tenemos el tema principal Tu hermano dices que lo estás buscando ¿Qué ha pasado exactamente? No sé qué decirlo, desapareció sin más ¿Qué pasa, Flogara? Ah, este fue lo que Beheem, ¿era aquel Pokémon tan extraño? ¿De la luna? ¿Un extraterrestre? Flogara, ¿qué pasa? Creo que es donde está ¿Qué? Flogara, estás seguro de lo que dices Porque esto podría ser muy grave Tengo que irme Elgem, creo que deberías pensar muy bien Lo que sea que vayas a hacer a continuación Vosotros haced vuestro trabajo Que ya era el mío ¿What? ¡Ultraentes! Es el que me espera Vale, Flogara Vamos a tener que seguir aquí luchando Pero bueno, pero bueno, pero bueno Hostias Poipole ¿Qué es esto? ¿Puedo capturar? A la verdad, agente F Agente F, total Ultraimpulso Es super efectivo Vale, son Son venenos Buena Sorpresa Voy a hacer venganza nueva ¿Puedo capturar? Quiero probar No es bueno No se puede apuntar Cuando hay más de un Pokémon Vale, pues voy a matar a Uno Vale Vamos a ver si puedo capturar Poipole Porque Poipole Poipole yo no lo conozco O sea, es Un ultraente Real Fuck Fuck ¿Me podría haber capturado? ¿Es Pokémon raro? No sé Vaya tela, Flogara De esta nos hemos librado por poco Hay quien fue para la Z ¿Y con Mizar ¿Qué hacemos? Ya no me acordaba Vale, Flogara Las cosas se han complicado bastante No podemos fallar Si no le tenemos a Mizar El equipo astral Podría tener la sartén Por el mango Es que no la tienen Ya sin nosotros saberlo Espero que acá A tu amigo Rubén Le esté yendo mejor Vale ¿Puedo volver a entrar? Me sale un Oun ¿Puedo ir aquí? No había aquí ni nada, ¿no? No había objeto Vale, pensaba que había algún objeto Algún instante Ni nada Aquí solo sale un Oun ¿Voyamos? Vale Pues ¿Cuánto llevamos? ¿24 minutos? Pues hasta aquí el vídeo de hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buena pichadilla Hemos pelado contra nuestro rival Y hemos llegado al desierto Donde hemos hecho todo el evento De Elhelm y su hermano perdido Así que en el siguiente episodio Seguiremos avanzando A ver a dónde llegamos Y por último poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradece mucho Comentad por qué os ha parecido Compartid este vídeo con vuestros amigos Nos veis en la campanita Para recibir un nuevo vídeo Que haya... Uu Y por último poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que un like se agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo Con vuestros amigos Nos volvéis a la campanita Para recibir notificaciones Que al que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon ¡Circón! ¡Chao! 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 ¡Chao!